Bienvenida gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un cocinando con el chele, así que quédense para ver este videito rico, sabroso. ¿Qué necesitamos para esta cocinada que nos vamos a pegar? Necesitamos dos piezas de pollo, majes. Obviamente depende de cuánta gente va a comer con ustedes y su familia, 10, 15 piezas de pollo. Necesitamos también un virgo de aceite, majes. Necesitamos una taza de leche, necesitamos empanizador, necesitamos un bowl, necesitamos aceitillo, necesitamos harinita, pero no de aquellas que se samba por la nariz, los que piensan que son carros. Necesitan obviamente cocina, una cocina, y necesitan dos recipientes. Uno para hacer el menjurje con dos huevos, pimienta, sal de ajo, tiqui tiqui. Necesitamos dos bowls. Uno para hacer la mezcla de los dos huevitos, el ajo molido y la pimienta. ¿Para qué se va a ocupar esto de los huevos, la leche y lo demás? Se ocupa para que el pollo agarre el empanizado, así como que le echas pega al pollo. Y así se le pega también el empanizado. Así que lo vamos a hacer ahorita. Necesitamos la taza de leche. Echamos la taza de leche en el recipiente que ustedes van a ocupar. Yo voy a escupar esta vacinita que tengo como bowl. Y le vamos a echar los dos huevos. Necesitamos los dos huevos bien puestos para hacer esta receta porque es para su amor. Necesitamos partir los huevos aquí. Le echamos los dos huevos. Dos huevazos. Placa, placa. Cuidado que no se les vaya a ir cascarón porque no se pueden atragantar, ¿verdad? Tienen que menearlo para que se haga una sola mezcla. Ahí se mira. Tenemos que menearlo bien y le vamos a echar dos cucharadas de harina. Dos o cuatro. Pero no tiene que quedar tan espeso. No tiene que quedar tan tan espeso. Tiene que quedar un poco líquido para que después lo podamos pasar en la harina. Vamos a echar dos cucharadas. Con la magicona. Vamos a echar así. Yo digo que estos son dos cucharadas más. Porque hay que consentir a esas mujeres bellas. No hay que entenderlas. Solo amaren a las manis. Ya lo hacemos. Ya lo meneamos. Que no queden grumos. Siempre van a quedar grumitos chiquitillos. 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 Pero eso no importa. Ustedes ahí lo menean con la cucharada. Ya he hecho el amarre. Ya después que le he hecho el agua de huevito. Le vamos a echar ajo molido. Le vamos a echar un poquito. No se van a pasar de cerotes con la pimienta negra molida. Un poquito más. No se van a pasar. Tomar tenemos claramente. ¿Ves? La especial, la linda, la sabrosa. Te amo mi amor. Vamos a dar un trago. Ya que tenemos hecho el menjurje. Para zampar el pollo. O sea, este menjurje es la pega del pollo. Ya que está listo. Y ahora lo que necesitamos es el bowl. Bueno, vamos a lo que vamos, man. Vamos a agregar varias cucharadas. Así, soperas. No importa la medida. Con solo que les alcance para el pollo, man. Entonces, van agregando ahí lo que ustedes quieran. Lo que ustedes necesiten. Lo que ustedes consideren necesario para el pollo. Aquí tiene que quedar. Son dos piezas de pollo. Yo voy a hacer dos piezas de pollo. Ustedes le van a agregar las especias que ustedes quieran. Yo solo tengo dos ahorita. Pero ustedes le pueden agregar. Ustedes pueden agregarle lo que ustedes quieran. Le pueden agregar paprika. Le pueden agregar orégano. Es a gusto de cada quien. Después de eso, lo van a meñear. Para que quede así bonito. Para que se mezcle todo. Para que quede vergón. Para que quede así lindo. El menjurjito. Y yo recomiendo. Bueno, al menos yo. Yo recomiendo que las piezas de pollo. Primero. Les quiten el pellejo. No es necesario, la verdad. Si a ustedes les gusta el pellejito. Pues déjenselo. Pero al menos yo así lo hago. Yo le quito el pellejo. Y pongo a cocer el pollo. Para que le salga la chuquilla al pollo. Porque si no queda chuquilloso. Para quitarle la chuquilla al pollo. Tienen que un limón más. Tienen que echarle un limón. Y echarle sal. Y restregar el pollo. Lavarlo bien. Y ya no se va a sentir eso como grasoso del pollo. Sigamos con la receta. Ya después de eso. Que ya tenemos los tres ingredientes principales. Los tres menjurjes principales. Que son. La harina. Con la pimienta y el ajo molido. Listo. El menjurje de los dos huevitos. El pollo que ustedes van a necesitar. Dos piezas, tres piezas, cuatro piezas. Depende de cuánto sean en su familia. Y listo. Ya tenemos el menjurje. Entonces. Pollo. El menjurje. Los dos huevos. Tres. La harina. Para pasar el pollito. Y que se le pegue toda la harinita. Y quede creepy. Que sabroso. Ahora que tenemos los tres menjurjes. Vamos a pasar el pollito. En el menjurje que acabamos de hacer. En el menjurje del huevito. Lo agregamos. Lo escurren. Tiene que quedar escurridito. Y lo van a pasar a la harina. Lo van a pasar a la harinita. Trácata. Trácata. Y le van echando la harinita al pollito. Que quede. Que quede bien, bien, bien envuelto en la harina. Tiene que quedar así. 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 Vamos con la otra pieza de pollo. Este es un. ¿Cómo se llama? Pechuga. Muslo. Como ustedes le quieran llamar. Lo pasamos igual que el otro. Solo que en esta. Si le vamos a necesitar un belge. De menjurje. Porque la pieza es grande. Menjurjeamos. Y después. Escurrimos. Triqui. Triqui. Traca. Traca. Para la harina. Fácata. Boja. Ves. ¿Ves? Y le echamos la harinita. Sin miedo. Sin miedo. Si la cocina se trata de ensuciarse, mi niño. Vaya. Y que ya estamos aquí. Ponemos las piecitas aquí. Ya tenemos listo esto. Lo pasamos para la cocina. Pasamos para la cocina. Necesitamos. Una olla. Y mucho aceite. ¿Para qué? Para que el pollo se dore bien. Porque necesitamos que el pollo quede bien doradito. Que quede así. Que vos lo mordas. Y se quiebre el pollo en tus dientes. Rico. Fabroso. Le echamos el aceitillo. Un verbo. Después de este aceite se puede reutilizar. No hay problema. Así tiene que quedar. Ya que ya lo tenemos. El aceite listo. Lo ponemos a calentar bien. Como tip se los digo. La olla cacerola que vayan a ocupar. Calientenla primero. Para que no le quede agua a la cacerola. O a la olla. Porque si no le va a chispiar. Y las quemaduras de aceite. Créanme que. Y que rico la verdad. De modo que la enciana en común. Ahí está. Ponemos a calentar el aceitillo. En lo que caliente el aceite. Nos vamos a hacer unas papitas. Unas papitas fritas. Sabrosas. Ricas. ¿Qué necesitamos para la preparación de papas? Obviamente las papas. Un pelador. Y el aceite. Que obviamente el aceite que está ahí. Lo vamos a reutilizar. Para freír las papas. Así que. En lo que caliente el aceite. Vamos a pelar las papiñas. No hay gran ciencia. No hay gran ciencia. Y bueno. Ya el aceite. Ya calentó lo suficiente. Como para dorar el pollo. Así que. La vamos a meter. Al aceite. Véngase. Véngase. Espera en mí. Tenemos que menear el pollo. Tenemos que echarle el aceitillo. Ella va agarrando ahí color. Bueno. Ya que están las papitas. Le vamos a agregar. La pimienta. Ya están. Así quedan las papitas. Solo para freír. Entonces. Eso es prácticamente. Una cenita para su señora esposa. Y para usted. No hay gran ciencia. La verdad. Oye. Es que es abroso. Está agarrando colores de volado. Véngase. Quisiera enseñarles cómo se ve. Ya se ve. Ya se ve rico. Hay bichos no sienten que el verano está viniendo muy rápido. Ya está viendo la yuki. Sacamos del fuego. Y bajamos la llama. Porque vamos a cocinar las papas. Necesitamos la caceroliuki. Necesitamos una cacerola. No importa como sea. No importa si está fea. Lo importante es que cocine bien. Ven allí ves mi pastor. Y nada me faltara que viva el FMN. Vamos con las papiotes. Las vamos a echar a la cacerola. Para que se empiecen a freír. Hagan lo que quieran. No sepan rico. No sé. Pero no se peguen por favor. No se hagan pegote en la cacerola. De todo corazón. Cuesta que se doren. Eso sí me... Puta. Bueno ya creo que ya están. Ahí está. Bueno ya terminamos de hacer el pollito y las papitas fritas. Ahora les voy a mostrar el plato ya hecho. Ya sabroso. Ya para degustarlo. Ya para... Sabrosearlo. Acompañado de ese platillo con la de Johnny Walker que tenés al fondo. No tiene. Solo es la caja. Bueno señores. Ya hemos terminado el plato. La verdad. Ha quedado... Se ve muy exquisito. Muy rico la verdad. Y así es el resultado. Un pollito rico jabroxo. Watch. Watch. Que rico. Es yo ya no me muero de hambre va. Ya no me muero de hambre va.